Hola aldeanos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos hablando sobre lo acontecido el día de ayer en el Gran Premio de Turquía, lleno de emociones y sobre todo de grandes polémicas como lo fueron a partir de la primera vuelta de carrera. Estaremos viendo todo acerca de adelantamientos en la carrera, así como estrategias, condiciones climáticas, así como accidentes y sobre todo las penalizaciones que trajeron los mismos accidentes. Quédate en este video y no te pierdas de todo lo más importante acerca del Gran Premio de Turquía. Esto es Aldea Deportiva. Bienvenidos a este nuevo video de Formula 1. Hablaremos sobre el GP de Turquía y es que en primer lugar tenemos las prácticas libres. Así es, las prácticas libres las cuales nos dieron resultados muy normales, sobre todo para pilotos como Lewis Hamilton, Max Verstappen, quienes conformaron el 1-2 respectivamente. En la tercera plaza la ocuparía el moregasco Charles Leclerc para después continuar con Valtteri Bottas, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Lando Norris, Pierre Gasly, Fernando Alonso y finalizando la tabla de los 10 lugares el mexicano Sergio Pérez. Pasando a las prácticas libres 2, amigos, continuamos con las flechas plateadas entrando dentro de los primeros 3 lugares con ambos monoplazas. Y es que Lewis Hamilton se llevaría en primer lugar liderando las pruebas de clasificación número 2 para los viernes. En segundo lugar el monoplazco corriendo para Ferrari, Charles Leclerc, seguido de Valtteri Bottas, como ya lo mencionábamos, los de Mercedes se llevarían el 1-3. Por último, para culminar las pruebas libres, vendría el día sábado o por la mañana las pruebas libres 3 en Turquía, donde encabezaría la lista de tiempos con el mejor tiempo el francés Pierre Gasly de la escudería Toro Rosso. Enseguida vendría Max Verstappen y un Sergio Pérez, ambos Red Bull con un buen ritmo ya para el sábado, aunque aún se especulaba que no sería un buen fin de semana para los de Red Bull. Esto debido a la serie de complicaciones que ambos pilotos demostrarían para el inicio del sábado. ¿Cuális? Pasando a las cuális, teníamos ya resultados predefinidos, algunas estrategias que ya se empezaban a formar en cuanto al uso de neumáticos. Por otra parte, la incertidumbre de ciertas escuberías que les anunciaban el mal desempeño de sus autos. Durante el viernes y el sábado, sin embargo, pues bueno, se acercaban las cuális y los resultados eran los siguientes, ya que Lewis Hamilton iba a liderar en la arrancada. Segundo sería Bottas, Verstappen, Leclerc, Gasly, Alonso, Pérez, Norris, Stroll, Zunoda, Vettel, Ocon, Russell, Michael Schumacher, quien arrancaría en la catorceava posición después de una muy buena actuación durante la cuális 1, pasando así a cuális 2. Le seguiría Sainz, Richard Olatik y Jovina, Cilraikkonen y Mazatín, respectivamente. Aunque después de la serie de penalizaciones que se dieron por noticias durante el fin de semana, se sabría que Lewis Hamilton tendría 10 lugares de penalización después de haber cambiado diferentes piezas en el motor del actual campeón del mundo, por lo que arrancaría desde la onceava posición. De igual forma, habría penalizaciones como ya lo sabíamos desde el jueves que se daría a conocer la noticia de que Carlos Sainz tendría penalización al final de la parrilla debido a ciertos aspectos con cambios en piezas híbridas, así como la unidad de potencia del motor Ferrari del madrileño. Otro aspecto que comentar es que después de la mala calificación de Daniel Richardo, se dio a conocer el sábado en la noche que habían decidido en el equipo McLaren cambiar la unidad de potencia del australiano para así poder presentar mejores resultados para la carrera del domingo, por lo que arrancaría desde la última posición, así es la última posición, lo cual le beneficiaría al menos para una posición al madrileño Carlos Sainz, quien arrancaría en el lugar 19. Y vendría el domingo, señores, vendría el domingo en donde tendríamos grandes emociones desde la primera curva. Así es, después de una gran arrancada, hay que mencionar que el gran premio se arrancaría con un clima bastante disperso, ya que desde la mañana en Estambul estaría lloviendo, lo cual ocasionaría que la pista se encontrara húmeda, lo cual provocó que todos los autos salieran a la pista con los neumáticos intermedios, así es los de goma verde, los cuales serían utilizados durante toda la carrera. Así es, y pues bueno, después de saberse esto, arrancaría la carrera y desde la primera curva, como ya se los mencionaba, con grandes emociones, como por ejemplo lo sería la colisión entre el francés de la escudería Alfa Tauri, Pierre Gassi, y el madrileño de la escudería Alvin, Fernando Alonso, en donde tendrían un ligero toque en el que Pierre Gassi haría trompear mandando hasta atrás de la grilla de papilla a Fernando Alonso, había que recordar así que Hamilton no venía en las primeras posiciones, por lo que se veía un muy buen ritmo en el rectángulo, ya que durante la carrera y pasadas algunas vueltas, apenas un par de vueltas, el británico ya vendría remontando con un gran ritmo, al igual que todos con las tomas intermedias, pasando así a una gran cantidad de pilotos, llegando así hasta el japonés Yuki Tsunoda, con quien se le complicaría un par de vueltas el poder seguir con el gran ritmo que llevaba el actual campeón del mundo. De igual forma veíamos ya a un Carlos Sainz, el cual igual llegaba remontando con un gran ritmo, pasando desde la penúltima posición hasta la octava al finalizar, pero no hay que dejar de lado el gran ritmo que llevaba ya Lewis Hamilton, ya que al pasar al japonés en la escudería Alpataoui a este Yuki Tsunoda, pues tendría ciertas complicaciones, pero no sería hasta enfrentarse con Sergio Pérez en la escudería austriaca de Red Bull, ya que al encontrarse detrás de él, le avisaban desde su equipo que las gomas empezaban a demostrar un desgaste superior, ya que éstas comenzaban a ser un tanto slicks. ¿Qué es slicks? Bueno, pues cuando el neumático se empieza a desgastar, tanto que llegan a ser serizas, lo cual puede ser un neumático, él puede ser ocupado en una estrategia diferente si la pista comienza a secarse, lo cual en esos momentos no perjudicaría y afectaría al británico, ya que los tiempos por vueltas no iban en contra del campeón del mundo. Pero las cosas no pintaban de todo bien, ya que se enfrentaba de cara a un Sergio Pérez, el mexicano con hambre de volver a subir al podio, y con ganas de defender la posición, ya que después de saberse la situación por la que se pasaban ambos pilotos, el británico decidió mantenerse en pista, decidiendo así luchar por la cuarta posición con el mexicano Sergio Pérez, quien después de las primeras 20 cohetas se alejaría con un tiempo estimado de 12 segundos, alrededor de 12 segundos, con el monegasco Charles Leclerc, quien se encontraría en la tercera posición después de la gran arrancada. Y pues bueno, empezaban las peleas entre Hamilton y Pérez, donde podíamos ver un gran espectáculo desde mi punto de vista, uno de los mejores dentro de esta carrera, y vendría un Hamilton que después de tanto trabajo lidiando con el mexicano, lo superaría, pero tendría un par de problemas. Después de eso llegaría Charles Leclerc pidiendo un cambio de neumáticos, entrando a los pits con una buena parada de 2.8 segundos, aunque no fue lo suficiente para poder salir delante del mexicano con una buena diferencia. Hay que recordar que antes de su entrada a pits, el monegasco le llevaba a una diferencia de casi 18 segundos al mexicano, pero de igual forma el de Red Bull pisó con todo el acelerador, llegándolo a alcanzar cuando salió el monegasco Charles Leclerc de los pits. El de Ferrer se encontraba en una situación de desesperación, ya que el mexicano le había recortado, siendo así la diferencia entre ambos pilotos, a 1.2 segundos el mexicano con gran presión sobre el veterano. Así es, y es que después de lo comentado, pues no vendrían tan buenas noticias para Charles Leclerc, ya que su equipo le anunciaría que fue pasado por el actual campeón del mundo, Lewis Hamilton, lo cual lo haría quedar en la cuarta posición al monegasco. Por lo tanto, Sergio Pérez luchando por la misma cuarta posición, estando en la quinta, haría que las cosas se pusieran calientes entre ambos pilotos. Pues bueno, así era como Lewis Hamilton pasaba desapercibido después de la decisión que le había exigido al equipo tomar, y fue Peter Bonington quien lo forzó a entrar a la pista, ya que las condiciones de la pista no eran las adecuadas, evaluando los resultados demostrados en las computadoras del equipo, siendo así una gran pérdida para el británico, después de arriesgar puntos tan valiosos para el campeonato de pilotos, lo cual lo haría perder la tercera posición con Charles Leclerc y con Sergio Pérez, quien se encontraba en la quinta posición para después pasar a la cuarta y Charles Leclerc respectivamente a la tercera. Pero después de unas vueltas, Sergio Pérez pondría a fondo el acelerador para rebasar al monegasco de la escudería Ferrari y colocarse tercero, faltando únicamente seis vueltas, lo cual haría que Red Bull fuera liderando en el campeonato de constructores por unos momentos, siempre y cuando el británico terminara en más de un quinto lugar, lo cual era la posición en la que se encontraba en ese momento, pero las últimas vueltas fueron críticas para el actual campeón del mundo, ya que Hamilton se las veía duras con el francés Kierkegaard, quien lo presionaría por las últimas cuatro vueltas, siendo así un final de terror para el actual campeón del mundo. Pues bueno, llegamos al final de este video, déjanos en los comentarios qué te pareció, si te gustaría seguir viendo este tipo de contenido acerca de los resúmenes del deporte, como fútbol, fórmula 1, béisbol, básquetbol, tenis. En fin, tendremos mucho contenido aquí en nuestro canal de YouTube, de igual forma no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, como Instagram o Facebook, en las que nos puedes encontrar de igual forma como aldea.deportiva. Espero te haya gustado el video, no olvides activar la campanita de notificaciones, suscríbete a nuestro canal, dale like, comparte, y sigue disfrutando de contenido como este, solo en Aldea Deportiva. ¡Gracias!